Gracias. Conocer la historia de México implica conocer y reconocer la obra y el legado de Vasconcelos y también impulsar a la educación pública de calidad como motor de transformación social. Vasconcelos entendía a la educación pública como la principal herramienta de reivindicación social del pueblo mexicano. Sacrificó la tranquilidad de una vida puramente intelectual para sumarse a la Revolución sin dejar jamás de escribir ni tampoco de desarrollar sus ideas. Escribió, por ejemplo, su libro Estética en plena campaña presidencial en el año de 1929 entre mítines y giras. La suya ha sido sin duda una de las mentes más brillantes y originales que ha dado México. Para él, la educación era la sublimación de un pueblo, educar era redimir. Y es que sólo el saber podía justificar la Revolución. Sin la cruzada educativa que él emprendió no habría valido la pena tanto sufrimiento. Llevó a una tropa de jóvenes docentes a emprender una cruzada educativa para llegar a donde estaban los principales dolores del país, a los rincones más recónditos de nuestro territorio, educación indígena para incluir a los históricamente marginados, educación rural para mejorar las condiciones de vida en el campo, bibliotecas públicas y la edición de obras clásicas para la difusión de cultura, escuelas normales rurales para la formación de maestras y maestros en el campo, desayunos escolares para los alumnos más pobres, la escuela técnica para la formación de la mano de obra calificada que el país necesitaba. A 140 años de su nacimiento, es para mí un orgullo que el gobierno de Nuevo León honre su legado de unificación de América Latina y reciba a niñas y niños migrantes haitianos en sus escuelas. En Nuevo León continuamos la premisa vasconcelista de llevar más educación a donde más se necesite, sin dejar a nadie fuera del aula. Aprovechemos la fecha para reflexionar sobre la vigencia de su legado en el sistema educativo actual. Es cierto, el analfabetismo ya no es el principal problema, pero seguimos frente a una realidad en la que son los más pobres quienes reciben la educación más pobre, una realidad que le falta al respeto a los desayunos escolares de Vasconcelos al eliminar el programa de escuelas de tiempo completo, una realidad que abandonó la educación rural vasconcelista, desarticulando el apoyo a las escuelas del CONAFE. Una realidad que se hizo pequeña ante un legado tan grande. Hoy que el fanatismo y la irracionalidad acechan al mundo, hoy que la polarización y la ira dividen y lastiman a México y al mundo, honremos el legado de Vasconcelos. Encendamos las luces de la razón y hagamos de la educación el instrumento para hacer de la nuestra una nación más grande, más libre y más justa. Gracias.